El huracán Orlén avanza y el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales emite alerta para 21 municipios del estado de Durango. El gobernador Esteban Villegas encabezó la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil. Juntos, estemos monitoreando de manera permanente desde ahorita con el alcalde, con sus equipos, que se estén haciendo prevención, que si pasa algo nos podamos enterar de manera inmediata, sobre todo en las zonas donde ya sabemos que va a ser un poco más complicado y tener una gran coordinación los tres niveles de gobierno. Tanto las patrullas de la policía estatal, la policía municipal, la fiscalía, puedan andar también dando rondines de manera permanente desde ahorita y sobre todo cuando empiece la precipitación más fuerte, que los expertos nos dicen que es a partir de la noche, pues estar todos preparados para poder salir al territorio, que la gente sienta rápido desde el primer momento que los tres niveles de gobierno estamos coordinados y estamos los tres niveles de gobierno puestos para ayudarle a nuestra gente. Estamos en alerta verde, la alerta verde es que estamos frente a un fenómeno que está creciendo, que puede generar problemas, pero todavía no lo tenemos en el estado, pero hay que tomar ciertas medidas en la prevención. Estaremos en coordinación con usted, señor gobernador, protección civil estatal. Nosotros estaremos tomando las medidas que usted nos ha indicado de estar monitoreando sobre todo los vientos que dijo el señor Andeles, el tema de los parques para cerrarlos si es necesario. Ya ahorita se están haciendo limpiezas de cuadrillas de servicios públicos en las calles donde precisamente debido a la acumulación de basura, pues se provocan inundaciones. Gracias.